Por agredir a un hombre, el actor estadounidense Alec Baldwin fue arrestado. La policía de Nueva York informó que el incidente ocurrió en la calle 10 en Manhattan. Según CNN, un hombre de 49 años resultó herido tras ser golpeado en la mandíbula presuntamente por el actor, solamente se informó que el actor fue detenido. Baldwin ha participado en programas de televisión como Saturday Night Live y actualmente conduce The Alec Baldwin Show. Ha participado en películas como The Cooler en 2003 o la serie 30 Rock de 2006 a 2013. ¡Suscríbete al canal!